Bienvenidos a Círculo de Grandes Ligas, gracias por estar con nosotros, agradecido de su tiempo como siempre y bueno, pues a tratar de llevarles por un recorrido con nuestro invitado de hoy. Tiene una historia interesante sin duda alguna y a mí lo que más me ha gustado de él es su capacidad de no rendirse. Usted se va a dar cuenta después del por qué hago esa mención. Estamos aquí en San Cristóbal, en los dominios del señor Miguel Andújez. Mano, ¿cómo está usted? Todo bien, gracias. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Bueno, gracias por recibirnos aquí. Está bien. Está bonito. Gracias, gracias. Sí, sí, está bonito. Sí, sí. Detalles. Usted me dijo, la finca, digo. Sí, sí. Pero bueno, el hombre tiene un... Me dice Freddy, aquí estamos en Punta Cana. No, aquí está recreado. Exactamente, para recrearse. Miguel, ¿cómo está? Primero la salud, ánimos en 2023, ¿qué hay con los piratas? O sea, hablemos un poquito de eso para comenzar. Me siento bien, gracias a Dios. O sea, la salud, todo bien. Los piratas, todo bien hasta ahora. ¿Entrenando fuerte? Claro, claro. ¿Cómo está el régimen de entrenamiento? Oh, está muy bien. O sea, entreno en la mañana y en la tarde voy a batear y hago mi defensa y eso, pero siempre enfocado en lo mío. ¿Qué hay que trabajar, por ejemplo, en esta etapa? ¿A qué se dedica? O sea, por ejemplo, el entrenamiento está cerca, por eso que lo digo. Sí, sí. Se hacen cosas suaves, a veces pesado, le ponen más énfasis a la defensa. Bueno, la verdad es que ya en esta altura del juego ya le voy bajando, ¿sabes? Porque ya, como tú dices, ya viene el entrenamiento. Pero siempre enfocado en todo, o sea, mi defensa, en lo ateo. Siempre me gusta aprender cada día porque, o sea, la pelota es... Hay que hacer los ajustes rápidos, entonces uno tiene que aprender, tú sabes, de todo eso. Hablando de aprender, ¿qué has aprendido? Y vámonos al origen. Me imagino que pelotero siempre, ¿verdad? Sí, claro, claro. Ese siempre fue el sueño. O sea, he aprendido muchas cosas en el transcurso de lo que llevo jugando, de mi mentalidad. O sea, saber lo que quiero, saber la manera que trabajo y eso en el terreno y fuera. Y he aprendido mucho, ¿verdad? Y gracias también a mi familia que me ha ayudado mucho en muchas cosas. Entonces, tu papá siempre ha estado contigo ahí, cuando nacieron en tu familia. ¿Quién le manda contigo ahí? Mi papá, mi mamá y mis amigos también. Te llaman Miguel Enrique, ¿por qué? ¿Por tu papá? Por un primo mío. Mi papá se llama Miguel y Enrique es un primo mío. Te pusieron entonces el nombre por él. Miguel Enrique, sí. Entonces, tú naciste marzo 2 del... 95. 95. Sí, sí. En Lavapié. Sí, aquí en Cañaona, sí. Vario grandísimo, estamos hablando de eso fuera del aire. Ya lo sabes. Grandísimo. Bastante este. Entonces, ¿tú qué le hacías ser pelotero siempre? Bueno, tú sabes que... Aquí juegan baquetbol a veces. Juegan, pero tú sabes que uno ahí en el patio siempre mirando los juegos también con mi abuelo. Mi abuelo jugaba y eso y... ¿Cómo se llamaba él? Él se llama Andrés. Se llama. El jugó baquetbol. Sí, él fue el que me crió. Yo me crié con mi abuelo y mi abuelo. Entonces, siempre veía los juegos, la televisión y eso. Y nada, siempre desde niño me gustaba. Él fue el que te... ¿Te ayudó a que eso naciera en ti? Sí. O sea, lo veía en la televisión y eso y siempre iba donde mi bisabuela, en el patio. Agarraba un palito y bateaba y tirando pies y le decían, coño, a él le gusta la pelota y eso. Y por ahí seguí. ¿Y ahí se quedó? Sí, no. Seguí más. Después luego jugaba el ligo. Ahí arrancó. Ahí arrancó. Ahí arrancó, mejor dicho. Ok. ¿Tú estuviste en un programa, en una liga? Sí. Estaba en varias ligas. Cuando uno está niño, mi primera liga fue una liga de Tolo aquí. Luego la liga de José Rijo estuve ahí y donde Delgado. Ahí fue que más me desarrollé. La liga de Héctor Delgado aquí en San Cristóbal. Ahí fue que avanzaste. Sí. Entonces de ahí fuiste un programa. Sí, fui al programa de Cachaza, de Basilio, Julcaíno, aquí. ¿Y cuánto duraste ahí en ese programa? ¿Llegaste a los 14? No. A mí me vieron a los 12 años. Bueno, incluso el que me está entrenando ahora, él fue a ver dos muchachos al play. Entonces yo tenía 12, pero no era tan grande. Yo crecí después un poquito más. Y yo estaba ahí y él me vio. Fan, le di una línea. Y me dice, ah, Camito, ¿cuántos años tú tienes? 12. Ah, no, no, sigue corriendo porque antes no era como ahora. Que lo hablan. Exacto. Cuando vuelvo y vuelvo a batir otra línea. Nos dijo, no, el chamoquita hay que verlo. Entonces ahí me llevaron para acá, para darme el sueño. A Pan de Cachaza, para el programa. Y ahí tenía 12. Y luego, no, tráemelo cuando tenga 13, casi cumpliendo 14. Y ahí mismo fue que fui para el programa y ahí me desarrollé mejor. Y firmaste entonces a los 16. A los 16, tres meses, julio 12, sí. ¿Cuántos tráeos hiciste? Bueno, hice mucho. Hice muchísimo. De verdad que el primer tráeo que hice, me acuerdo yo, fue a los Yankees. ¿Qué posición tú jugabas? Tercera. Tercera siempre. O sea, cuando los niños se sabe que uno juega hasta la base. Hasta lanza, hasta el tricho. Pero luego, tercera, después en el programa, sí. ¿El primer tráeo fue a los Yankees? Sí. ¿Y después llegaron? Después hice mucho tráeo, iba mucho allá a la academia y eso. Y nada, gracias a Dios me firmaron en julio 2. Creo que el único julio 2 que firmaron ese año fue el 2011. ¿El único de los Yankees? Sí. No firmaron más nadie, el único. No. ¿Cuánto te dieron de bono? $750,000. ¿Pues se entendieron rápido o hubo mucha puja? No, tú sabes, faltando dos meses para julio 2, ya yo sabía cuánto. O sea, me iban a dar eso, gracias a Dios. ¿Qué se hizo con ese dinero? Oh, se hizo la casa a la vieja, a mi abuela de barateje, su cosa, la puse más cómoda. Me compré una guagua, todavía la tengo. Ah, qué marco. Me lanzó una Toyota Runel de esas, sí. Ok. ¿Todavía la tiene? Sí, todavía la tengo y nada. ¿Pero la conserva por qué? Porque hay un detalle especial en ella, no la ha querido vender. O sea, hay un detalle especial, o sea, mi primer vehículo y está bueno, o sea, está buena y hay que conservarla. Pero tú tienes otro vehículo, me imagino. Sí, claro, claro, claro. Sí, tengo un vehículo allá. Ah, en Estados Unidos. Pues bien. ¿Tú viajaste de una vez? Sí, no jugué verano. No. Viajé de una vez al Tender. ¿Qué año estamos hablando? En el 2012. 2012. Viajé de una vez, no. Sí. Viajaste. Sí. Entonces duraste unos cuatro años en Liga Menor. Cinco. Cinco. ¿Debultaste en el 17? En el 17, exacto. Julio por ahí, ¿verdad? Sí, el 28, el 28 de junio. Bueno, fueron unos cuantos añitos en Liga Menor. Sí. ¿Cómo fueron esos años? De verdad que fueron un poco difíciles. O sea, es cuando uno se va para allá y el idioma, las comidas. ¿No lo vas a ingresos? No. ¿No cocinabas? No. Tenía que llamar a mi abuela. ¿Cómo es que se cocina esto? Ya tú sabes. Aprendiste por teléfono. Y pidiendo así en los... Claro. Y con Gary también, con Gary. Yo iba con Gary. Gary sabía un poquito más que yo y tenía que pedir lo mismo que él comía para comer. ¿Él te llevaba a ti o eran de la misma...? No, él me lleva dos años. ¿Él te lleva dos años? Sí, sí, dos años. ¿Pero coincidieron entonces en qué? ¿Dónde coincidieron, Gary Sánchez y tú? Conozco a Gary aquí desde que yo tenía 12 años. Y filmamos en el mismo programa, donde Cachaza y eso. Porque él es de la Victoria, pero vivía aquí. Sí, él lo trajeron para acá. Ah, bueno. Él le entrenó ahí donde yo entrenaba, donde Cachaza y filmó. Ok. O sea, que había un acercamiento. Claro, ya nos conocíamos ya desde ahí. Pero digo, en Estados Unidos, ¿dónde coincidieron? Allá mismo, en el hotel. Él cuando me vio, oh, andú, y qué sé yo qué. ¿Pero en qué? ¿En cuál? ¿En la clase de corta o en cuál? En, en, ¿cómo te...? En intrusional. En intrusional. Intrusional. Eso es. Sí. ¿Y cuándo aprendiste a cocinar bien, que no tenía que llamar? Bueno, no es que soy muy experto, ¿no? No, pero mato el hambre. ¿Mato el hambre? Claro, porque sí, había que hacerlo, porque uno comiendo cosas por ahí así, a lo loco, y uno lo loco con su arroz, no es fácil. ¿Qué tan difícil fue para ti, Liga Menor, en términos de aprender, de desarrollarte, que los coaches, que eso que acabas de decir, ¿cuándo te sientes más cómodo con el inglés para botar ese miedo y por lo menos buscar las necesidades básicas? Bueno, la verdad es que era un poco difícil, o sea, a veces cuando uno lo subían de Liga, que tenía que buscar dónde vivir y todo eso. Que tiene que hacerlo por tu cuenta. Exacto, por nuestra cuenta. Y entonces, yo lo que me ponía mentalmente, yo decía, ven acá, pero si otros lo hacen. Muchos lo hicieron, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Entonces, nada, seguía enfocado mentalmente para tratar de sobrevivir. Había que hacerlo, eso es lo que me gusta, o sea, hay que hacerlo si otros lo hacen. Y así, sí. ¿Y hubo ciudades esas que eran complicadas, que eran, como decimos nosotros, cerraban tan temprano, un viaje largo de esos? ¿Qué momento tú recuerdas así de esos que fueron bien, bien difíciles? Bueno, yo me acuerdo una vez que fuimos a un lugar, ¿dónde fue? Que no había nada de comer, y lo que comíamos era, duré cuatro días comiendo pizza. ¿Cuatro días? Sí, comíamos pizza y pizza, ya lo sabes, era difícil. ¿En qué clasificación fue eso? Eso fue, creo que fue en clase media, sí, y ya tú sabes. ¿Dónde era? ¿En qué lugar? No me acuerdo el lugar, no, pero cuando eso, tú sabes, no estaba el Uber, el Uber, no estaba. No, nada de eso, no, no. No me acuerdo bien el lugar, pero sí me gustaba ir a Greenville, donde estaba Boston, la clase, porque ahí vendían chipoles. Ok. Y era arroz, ya tú sabes. Y ahí cambiaba. Oh, pero el inglés estaba ñameado, entonces tenía que pedir dos platos, dos, porque no sabía decirle more rice, que le echen más arroz y así. ¿Cuál era que estaba el inglés? Claro, estaba ñameado. Strokeling estaba. Sí, ok, pero... ¿Cuándo ya el inglés te sacudiste? Después ya cuando estaba allá yo iba por AAA, AAA sí, porque cogíamos clases siempre, teníamos que coger clases, obligados. ¿Dónde estaba la AAA? ¿En Scranton? Sí. ¿En su empecilvania? Sí. Sí, ya ahí, claro, ¿no? Ya uno ordena su arroz y su cosita que uno quiera más fácil. Miguel, a ver, yo trato siempre de que quien nos está observando tenga eso claro, porque ustedes, el fin marzo por el gran dinero, la gente ve el bono, pero no hay ni idea de que ustedes... Y a veces parece chocante, pero es una realidad. Ustedes pueden tener el dinero, pero no encuentran qué comer. Y la gente a veces no... Yo por eso siempre insisto en ese punto, para que se den cuenta primero lo que les espera, porque como tú dijiste, si otro lo hizo, ¿por qué yo no? Pero ya van elementos primero del inglés, que yo tengo que acomodarme yo mismo, que si llego tengo que cocinar, cocinar por teléfono. Y ese detalle de que aunque tú tengas el dinero, porque te mandaron de aquí, o tú te ahorras de lo que sea, o tú lo tengas, no encuentras qué comer... Ya lo sabes. Pasa muchas veces, muchas veces. De verdad que yo me acuerdo cuando yo llegué a mi primer año intrusional, yo tuve que caminar lejísimo a ver qué encontraba, lloviendo. Y lo que había era un McDonald's, y el inglés, ¿cómo te digo ahorita? Sí. Por señas, sí. ¿Y nadie que hablaba español ahí? No. ¿Caminaste como cuándo? Como... 40 minutos. ¿Cómo va a ser? ¿Y eso era lo que había? Sí. ¿Y dónde fue eso? Eso fue en Tampa, pero como no sabía nada, fue mi primer año. O sea, pues llegué, y no sabía nada, y salí con otro muchacho, y fuimos a buscar eso. 40 minutos. Pero cuidado, ya para que cuando ya te tenías hambre de nuevo. No, bueno, ya tú puedes saber del hotel, para donde estaba el Burger King. ¿Era Burger King o McDonald's? Burger King. Burger King, ok. Entonces, de ahí era la... La guagua no iba a buscar del Play al hotel, ya tú puedes saber si era lejos. Ay, Dios mío. Sí. ¿Y esa fue una de tantas? Sí. ¿El viaje más largo que te tocó en guagua? Oh, fresco. De ahí mismo en la media, duramos 16 horas, desde allá de Charleston hasta New Jersey, para allá. ¿Y qué usted hace en esa guagua? Y ya tú sabes, esas guaguas no tenían cama, porque por lo menos a otra hora tienen cama. O sea, son triple Ascars. Sí. Pero, nada. Hablar, chatear, dormir, nos paramos a comer, lo que haya. Y nada, dale para allá. Y entonces llegaba a... ¿Tú estabas en un hotel o en una casa? Un hotel. Un hotel. Sí. Porque íbamos a jugar, me acuerdo que era con los Phillies. Y al otro día, a jugar, ya lo sabes. ¿Te tocaron varios así? Solamente fue un solo. Yo me acuerdo, un solo. Después iba de ocho, diez. Sí, sí, sí. O sea, casi nada. Ya lo sabes. Miguel, te tocaba ese punto antes de la pausa. O sea, cinco años, digáme, no. Era un poquito, ¿verdad? Uno sube a los tres años, otros cuatro, tocaron cinco. Y dentro de esos momentos, bueno, pues, tú sentiste lejos de tu casa. La primera vez que duraba tanto tiempo fuera de tu familia. ¿Cómo manejar eso? ¿Y qué, si hubo un momento que te dio más duro que otros? Bueno, la verdad es que era difícil. Era difícil porque estar lejos de su familia. Sí, es difícil. Pero a la misma vez, como vuelvo y te repito, es algo que a uno le gusta, ¿sabes? O sea, yo siempre digo, si uno se va para allá a jugar y eso, es por un bien, o sea, nuestro y nuestra familia. O sea, uno trata de estar positivo y hablar con la familia y decirle, o sea, dale ánimo positivo. Es bien difícil, o sea, es fácil decirlo, pero bien difícil. Pero a mí me gusta siempre estar así, o sea, mantenerme positivo porque eso me ayuda mucho a mí. ¿Qué te ayudaba a mantenerte así y a no traerle carga a los que están aquí? Que seguro te preguntaban y se preocupaban. O sea, trataba de decirle, no, yo estoy bien y eso, o sea, está todo bien o me gusta o cualquier cosa y está positivo. ¿Qué momento te dio duro? De todo en Liga Menor. Ah, Liga Menor. Bueno, hubo una vez que estábamos cocinando en un hotel y nos dijeron, oye, aquí no se puede cocinar, entonces, ya tú sabes. Nos dijeron, no se puede cocinar y eso, y dije yo, ¿y ahora qué yo voy a comer? O sea, sí, había más cosas, pero no teníamos carros y eso, y yo le dije, bueno, le dije a la señora, me acuerdo, a la señora que estaba limpiando, y le dije, bueno, yo vengo muy lejos, yo estoy pasando a comer por aquí, yo no voy a estar así, yo voy a cocinar, así sea tenga que limpiar. Sí, y una vez... ¿Y qué te dijo ella? Bueno, traten de limpiar y eso, eso me mandaron a decir y eso. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Tuvieron que párselo como quieras o lo hicieron? Compramos tu fita eléctrica y cocinábamos, condíamos todo y eso, y también una vez, también me acuerdo, así mismo, por la misma comida y el transporte y las cosas, en clase A media, me acuerdo yo una vez que tenía, me levanté, tenía un hambre, no había nada, y lo que había un concón de un día para otro, ya tú sabes, yo vi eso, le di una mordilla. ¿Cómo va a ser? Ya tú sabes. ¿Le entraste? Oh, le di una mordilla, no tenía un hambre, no había nada. Un concón viejo ahí guardado. De un día de ayer, fallo para hoy, lo mordí, sí, porque eso pasaba mucho, era muy incómodo, o sea, otra vez también, duramos desde la mañana hasta las 5 de la tarde y eso sin comer y nada, y sin saber, fue muchas cosas difíciles, pero a la misma vez, como vuelvo y te repito, hay muchos que lo pasan, o sea, tú todo... No eres el único. Entiendes, todos esos grandes peloteros de aquí, de la República Dominicana y del mundo entero han pasado por eso, entonces yo decía, ven acá, yo tengo que pasar. ¿Tú llegaste al play sin comer? Sí, muchas veces, muchas veces, porque a veces teníamos que coger clases de inglés a las 12, entonces teníamos que coger clases de inglés 12 a 1, a veces cocinábamos temprano, nos llevábamos, o si no ordenábamos algo del play o lo que había en el play. Sí, sí. Que no siempre era del gusto de ustedes. Exacto, exacto, pero sí, era así. Guau, y en ese sol, y a entrenar, y a jugar. Oye, esa clase de inglés, yo a veces le decía a la profesora, profe, a mí no me va a entrar nada con este hambre que yo tengo, no me va a entrar nada de eso. ¿Pero es así? Oh, él dice un refrán con el perdón de la audiencia que el mal comió no piensa. ¿Entiendes? Entonces teníamos que coger la clase obligada, pues si no te quitaban 100 dólares del cheque. Ya tú sabes, y ese cheque bajístico. Claro, y ustedes con mil responsabilidades. Eso a veces no le daban, ¿cómo lo hacían para que le dieran? ¿Cómo ustedes lo rendían en tu caso? Yo me acuerdo cuando yo, las rookies, mi primer año, cobramos 215 dólares, 230, ¿sí? ¿Qué pasa? Habían, después, habían algunos, yo jugué dos rookies, habían algunos que se habían cocinado, y eso. Nosotros lo que hacíamos era, hacíamos, por ejemplo, entre tres, nos juntábamos, hacíamos una compra, 50 cada uno, hacíamos una compra, y cocinábamos para los tres. Y ahí, y ahí ya, sí, estábamos mejor. Y no tenían que pagar, estaba en un hotel, ¿verdad? Estaba en un hotel, sí. Por suerte. Por suerte, ahí sí. Cuando tenían que pagar casa, el cheque era un poco más alto. Era más, exacto. Pero como quieras. Pero como quieras. ¿Lo seguían haciendo? El teléfono, el clubhouse, se iban. Era difícil, pero había que hacerlo, y gracias a Dios, mi familia también nunca me dio el espalda, si yo necesitaba algo, cualquier cosa, sí. Aunque tú tratara de no molestar. Claro, claro, claro. Miguel, ¿cuál fue tu mejor año en Liga Menor? ¿Y cómo te diste cuenta que ya tú estabas cerca y de que te subieran? Bueno, en el 2016 y en el mismo 17. Fueron mis mejores dos años en Liga Menor. Y nada, o sea, siempre jugaba así. Me tenía, o sea, a veces uno cuando está en Liga Menor, tiene Grande Liga muy lejos. O sea, subí. Claro, porque uno piensa, wow, Grande Liga, Grande Liga. O sea, uno lo ve de otra forma. Bueno, pero nada, me di cuenta ahí, me estaba yendo bien, me acuerdo, y me llamó el coach de tercera de Grande Liga, los Yankees. ¿Cómo se llama? Espada, yo, Espada. Yo, Espada, te llamó. Ok. Oye, Andújar, ¿cómo estás? ¿Todo bien y eso? Yo te lo había visto, me imagino. Sí, claro, el print-trene, exacto, el print-trene. Y me dijo, óyeme, te veo que te estás yendo bien y eso. Ah, sí, gracias. Bueno, yo... ¿Tú no tenías ni idea? No, yo no tenía ni el número de él. Lo tenía lejos. Ya lo sabes, entonces cuando yo... Pero cuando él te está hablando, ¿tampoco te pasó por la cabeza? No. Ok. Entonces yo estoy con Cortés, con el piche. Éramos room y de habitación. Eso fue en AAA. Éramos room y de habitación y después vamos al elevador para el play. Y yo, mierda, me llamo fulano. Creo que voy para... Yo creo que me voy a subir para la Grandes Ligas. Si mal no recuerdo, ese día me ponché tres veces, mano. Yo hasta me reí. Y yo, wow, yo ponchéme tres veces. No era costumbre en ti. No, yo estaba... En ese tiempo estaba... Estaba laqueado. Oh, sí. Entonces, nada. Cuando yo llego, llegamos del play, aceptamos la habitación. Y ahí, a las 12 de la noche, veo esta llamada del manager. Hmm, a las 12. ¿Cómo se llama tu manager? Ese era Pedrique, un venezolano. Ese está ahí. Entonces, ¿para qué será? Yo digo, bueno, yo estoy en mi habitación, está bien. Díganme, Pedrique, no. Y ahí fue, me felicitó y eso. Y me dijo que iba para Grandes Ligas. Al otro día. Sí. ¿Pues tú no dormiste más después de ahí? Oh, nada. No dormí nada. Empezó hasta llamar gente. No, no dormí, no. Incluso el otro día después no dormí. ¿Sí? ¿Tampoco? Sí. ¿Cuándo lo dijiste a tu familia? Esa misma noche, yo me vi una vez, sí. Entonces, ¿tú estabas en Scranton? No, estabas en la ruta. Estabas en la ruta, sí. Ah, bueno. ¿Te fuiste en avión o cómo? Sí, en avión. ¿Era en la casa? Estaban en Chicago. Ah, bueno, en Chicago. No, que yo te pregunte, pero como quieras ir aquí a Nueva York en un viajecito. Ahí más o menos, no tan lejos. ¿No tan lejos? No, no. A la ciudad. Bueno, al Bronx, mejor dicho. Sí. Entonces, ¿te fuiste a Chicago? Sí. ¿Eran los White Sox? Sí. Los White Sox. Sí. ¿Quién fue el primero que te recibió cuando llegaste? Bueno, no me acuerdo bien así, no, pero estaban todos los muchachos en el Club House. Sí, cuando llegué. ¿Cómo te recibieron? Oh, bien, Gary. Sí, estaba ahí. ¿Duraste qué tiempo ahí duraste? Bueno, yo debuté y al otro día me bajaron. ¿Cómo lo tomaste? De verdad, te voy a ser sincero. O sea, cuando yo debuté, me fui de 4-3. Ese día empujé cuatro carreras y todo. Dije yo, bueno, gracias a Dios me fue bien. Yo creo que por lo menos mañana, aunque no juegue, me van a sacar, aunque sea, a correo, a un turno, cualquier cosa. Incluso a Severino para el otro día me dijo, oh, Andújar, vamos a salir y eso. Y estábamos para el mall y se paran en una tienda de Louis Vuitton. Yo, hey, espérate, me quedé hablando por el teléfono. No, ven, que tú eres Gran de Liga, ya, tú no viste lo que hiciste anoche. Sí, sí, está bien, espérate. Me quedé hablando por el teléfono. Ay, tiene los ojos pesados. Claro. Son cariñosos. Oh, entonces, nada, y después ya cuando llegamos al Play, vamos de ahí. ¿No compraste en la tienda? ¿El Louis Vuitton? No, 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 me puse a hablar por el teléfono, todavía no. Pero a veces los grandes ligas le compran a los novatos. Sí, no, claro, después yo le dije, no, llévanme para la Zara, me gustaba. Sí, llévanme a la Zara y... ¿Tú no quisiste abusar? Claro, o sea, se venía mi pana, mi amigo, pero, o sea, tampoco se puede ser así, ¿sabes? Yo le dije, no, llévanme a la Zara, mejor. ¿Quién te llevo a la Zara? Me llevo a la Zara, no me acuerdo, me compro dos camisas, dos pantalones, unos zapatos, una correa para viajar y nada. Y luego cuando vamos para el Play, me dicen, oye, va para AAA otra vez. ¿Va para AAA? Sí. Ok. Sí, que va para AAA. ¿Cómo lo tomaste? Me dijeron, no, porque nosotros queremos que tú juegues, o sea, que juegues más y ahora todavía no está el chance de que tú juegues, sigues trabajando y eso. Y nada, agarré y me fui. ¿Volviste para AAA? Para AAA. Sí. ¿Y cuándo volviste a subir? En septiembre. ¿En septiembre? En septiembre, sí. ¿Agosto entero ahí abajo? Estábamos en las finales y luego en septiembre jugué, solo cogí como siete turnos, por todo, ocho turnos. Por todo. Sí, porque tú jugabas el otro día, perdón, al año siguiente. Sí. ¿Tú calificabas para novato? Sí. El 18, sí. Entonces, termina ese 17. Sí. ¿Cómo lo tomaste? ¿Lo tomaste normal o te sentías que debieron dejarte o no? No, no, normal. El tiempo va a llegar y yo sabía que me faltaba alguna cosa, todavía faltaba ahí en Grandes Ligas y nada. Lo que hice fue que vine aquí en vacaciones, trabaja fuerte y eso, lo que necesitaba para ahí el año siguiente para ir a Reddy. 2018, entonces. ¿Cómo comienza ese? Háblame del entrenamiento ese. Entrenamiento, wow, de verdad que me sentía bien. Estaba bien, entrenamiento, enfocado, trabajando. Me acuerdo yo, dije como tres, cuatro honrones en tres días y yo, bueno, estaba todo, o sea, como dicen, la cámara prendía. Y nada, luego cuando me dicen, oye, nosotros no te queremos dejar en AAA, búscate un guante de primera. Llamo, oye, necesito un guante de primera y estoy ahí enfocado, metiendo mano y eso. Y luego me dicen que voy para AAA, así. O sea, me lo tomé mal por lo que me dijeron. ¿No te gustó? O sea, por lo que me dijeron, por las respuestas. O sea, por qué iba AAA. ¿Por qué te fue ahí? Me dijeron, no, tú vas para AAA, que eres muy agresivo, a trabajar en 3 y 2. Que tú eres muy agresivo. Y yo digo, pero ven acá. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Agresivo? O sea, que no esperaba picheo. Es así, dicen eso. O sea, por no decirme, oye, no, tú no vas por este y lo otro. O sea, porque no vas pararte bien, porque no vas a ti a ti bien, o que no. O sea, por esa razón. Porque tú hacías mucho swing. Sí. Pero nada, seguí enfocado. O sea, me fui. Te fuiste un poquito molesto. Sí, pero a la misma vez que me vuelvo y te repito, eso es lo que yo sé hacer. Eso es lo que uno ama, la pelota. Y gracias a Dios estaba ahí. Y me recuerdo que a los tres días después que me bajaron, empezaba, yo estaba en el aeropuerto. Y ahí me llamaron, ¿dónde tú estás? En el aeropuerto. No, mira, que te necesitamos, que vas para Grandeliga. Y no llegué ahí a AAA, fui para Toronto, estaba ahí, no jugaba, ese día jugué. Después no jugaba, no jugaba, ahí, 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 hasta que se dio la oportunidad, gracias a Dios, de ponerme a jugar. Y ahí me quedé el año entero, gracias a Dios. El año completo en el aeropuerto, no hubo forma de sentarte. No, no hubo forma, no, gracias a Dios. Y competiste como Tani por el primer novato del año. ¿Tú en un momento pensabas que tú debías ser novato del año? Bueno, te voy a ser sincero, con mucho respeto, Tani es un fenómeno, un fenómeno. Pero, o sea, los números que yo puse ese año, fueron unos números, o sea, por todo, o sea, carrera, que Albiay, que Jon Ron, que Doble, que Trabase, que todo. Pero a la misma vez yo dije, bueno, el tipo fenómeno, tipo picha también y eso. Pero, nada, yo le dije a mí. ¿Tú entendías que tú merecías el premio? Sí. De verdad, honestamente, sí por los números. Porque si yo por los números, sí. Pero a la misma vez dije, bueno, el tipo picha. Y yo veía cómo era la cosa y dije yo, hasta a mi mamá se le dije, no, olvídese de eso, eso no es mío, eso es de él. Ah, bueno. Tú lo merecías, pero tú sabías que él se lo iba a ganar. Claro. Claro. ¿Tú veías? Claro, yo veía el ambiente y la cosa, pero si tú te vas a dar los números, tú dices, pero ven acá, ¿en qué le llevó él a él? ¿Qué hizo este más que él? ¿Qué pichó? Claro. Pero, con mucho respeto y te digo, el tipo es un fenómeno. Sí, el tipo es un fenómeno. Ustedes los peloteros, me imagino que tienen esa conversación con relación a él, de que él tiene cierta ventaja por eso que hace. Porque yo, por lo que he visto, o sea, ok, a él le suman todo. A él le suman que batea y lanza. Sin que sea, que ustedes digan, bueno, pero no el Sayon, aunque se ganó un MVP, una cosa ahí. Pero, ¿cómo que ustedes entienden que, como que le suman las dos cosas en detrimento de muchos de ustedes? Sí, o sea, el tipo, como te digo, el tipo es un fenómeno. Bueno, o sea, yo digo que a él hay que hacer un premio para que se lo den a él todos los años, porque es que el tipo picha, tira 100, te poncha 10 y viene y te la saca. Entonces, hay que hacer un premio para él. Yo digo que hay que hacer un premio. O sea, sí, dícense que él es bueno y se va a ganar mucho, mucho premio, porque es muy bueno él. Porque yo he visto, pero yo he visto personas que me dicen, está bien, entonces, ¿por qué no el Sayon? ¿Por qué no? Exacto. O sea, como que, y entonces algunos de ustedes que solamente batean, quizás están en desventaja con él. Exacto, deberían de hacer, como te digo, hacerle un premio solo para él. Solo para él. Porque, claro, porque batea y picha, y no que picha, poncha 10, tira 100, y te da un honrón, entonces, él siempre se lo va a ganar. ¿Tú llegaste a conversar con él ese año, a verlo? No, de verdad no tuve él, no tuve él. Sí lo saludé ahí, así, pero nunca. Ok. Sí, sí. Un saludo. Sí, normal, porque no sé si él hablaba inglés o algo. Qué bien. Pero, ¿cómo se llama tu madre? Oani. Tú, ese año, ¿cuál fue tu valoración 2018? Tú, fuera del premio, ¿te sentiste bien? ¿O el premio fue un trago amargo para ti no ganártelo? De verdad fue un trago amargo, honestamente fue un trago amargo. Porque, como vuelvo y te repito, por los números. Pero, a la misma vez dije, yo veía el ambiente y veía la cosa como estaba. Y yo decía, bueno, esto a mí no me lo van a dar. A mí no me lo van a dar porque, dije, yo salí como quien dice, así. Sí, o sea, era así, prospecto, pero no así al nivel de él. Pero, ¿cómo te digo? Fue, fue así. Yo sabía, yo sabía. Ese mismo día cuando tenía la cosa aquí en mi casa, ya, le dije a mi mamá, no se preocupe, porque eso no es para mí. ¿Hicieron algo como quieran? Sí, claro. Hicimos algo, compartimos ahí, sí. Hay que darle gracias a Dios también. Claro, hay que darle gracias a Dios por todo. Y más también, compitiendo como ese, oh, hay que valorar eso. No, y tú tuviste un gran año. Sí, sí, gracias a Dios. ¿Tú pensaste que te iba a ir tan bien? ¿Tú sabes qué me pasaba? Yo lo que en ese año yo iba a disfrutar mi juego, a disfrutarme todo. Yo iba a disfrutar cada día al play. Yo hacía cosas y yo lo que me la disfrutaba era, sí. Yo no pensaba en, ah, que la saqué hoy, no. 27 gorrones. Sí, yo iba al play. 22 molcadas, 40 pico de doble. Sí, yo daba un horrón, se empató el juego, sí, contento, pero enfocado siempre en mi juego. Nunca como, ah, déjame, si doy un doble aquí, voy a perrear. No, yo no estaba, mi mente estaba en el juego siempre. Ahí con los Yankees, ¿quiénes eran tus protectores? ¿O quiénes te dieron más apoyo? Aparte de Gary, ¿quién era lo que más estaban contigo? Severino, Severino, Gleyber, Gleyber, Betance, Didi, todito así. ¿Didi era chévere? Sí, sí, Didi, mi pana, sí, sí. Eso es lo que estaba más cercano. Sí, sí, pero todos, George también, Stanton, todos eran bien, de verdad, bien. ¿Cómo es George? Buen, buen, buen tipo, sí, tremendo persona, sí. Bien, coscoso y eso. Eh, sí. ¿O es tranquilo? Él es tranquilo, él es tranquilo. Tranquilo. ¿Con los novatos es bien? Sí, él es bien con todo el mundo, esos muchachos no se meten en nada de eso. O sea, había un grupo de veteranos, estaba Gardner también, había algunos que eso era, o sea, había una armonía entre el equipo y... ¿Ahí no se usaba de que el novato le hacían cosas? Sí, le hacían sus cositas, había que llevar las cosas a la guagua y eso, lo que necesitaban si querían agua o cerveza o cualquier cosa, tú sabes, había que montarlo en el carro. Ok, pero maltrato no. No, no, no. ¿Por qué esa cosa se... No, 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 maltrato no, tú sabes, son cositas, te ponen a cantar y eso. Sí, no, también. ¿De qué te vistieron a ti, hermano? No, no me vistieron, me pusieron a cantar en el bubo y eso. Ah, pues era mejor que te pusiera algún disfraz. Sí, sí. 2019, ese ha sido tu año más complicado, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionar? Y obviamente de ahí el 20, el 21, pero vámonos con el 19. Bueno, es verdad que ese fue un año desastroso para mí después de que estaba jugando, me acuerdo yo, y cuando me operaron... ¿Tú comenzaste el año arriba? Claro, claro. Sí, estaba jugando ahí, me acuerdo, y traté de deslizarme ahí. ¿Dónde fue? Ayer en Nueva York, jugando con Baltimore. Sí, entonces... Hombros derecho, ¿verdad? Sí, fue verdad difícil, traté de jugar, pero cuando yo escuché que el doctor le había dicho, oye, explica en inglés, trato de decírselo bien, pero él hay que operarlo. Cuando me dijo eso. ¿Ya tú entendías inglés? ¿Ya tu inglés ya estaba bien? Claro, yo entiendo, yo entiendo mucho, entiendo mucho. Y de verdad cuando él le dijo, trato de explicarle eso a él y dile que a él hay que operarlo. ¿Quién estaba contigo ahí? ¿Quién estaba contigo ahí? El traductor y el doctor. Al hay que operarlo, pero que trate si él puede. Y yo, nada, dije yo, wow. Cuando traté, traté y no se pudo. Y cuando me operaron, luego lo más triste de ese año fue cuando yo tuve que ir al estadio operado, que yo vi todos los fanáticos afuera que iban a ver juegos. Había juegos de día ese día. Y yo vi todos los fanáticos y dije, wow, ahí estuviera yo jugando y mira a todos los fanáticos. Nada, me sentí mal, me dieron ganas hasta de llorar. ¿Verdad? Sí, pero nada, fui, salí y nada, gracias a Dios me mantuve. ¿Qué tiempo fue la recuperación? Por el año completo salí, el 19, sí. ¿19? Sí. ¿Jugaste apenas? No cogí mucho turno, ¿no? Vario, ni un mes. ¿Cómo fue esa rehabilitación? Fue bien, o sea, me quedé allá en Nueva York rehabilitándome y fue muy bien. ¿Pero larga? Fue un poco larga, sí, fue larga. ¿Dolorosa a veces? Es dolorosa, claro, es dolorosa. ¿Qué te hacían? Mucho ejercicio, mucho estiramiento. Sí, pero a veces duelen. Sí, es verdad que... Cuando la cuña me dijo a mí que en lo de la pierna de él, en un momento le dijo, oye, yo no aguanto esto más. Sí, es incómodo, es incómodo. Pero a la misma vez me llevé de quien me estaba dando la terapia allá. Y todo eso. Y gracias a Dios, eso está nuevo. Eso después de ahí, al año siguiente, ¿sabes? Uno siente como... No siente igual, pero ahora ya yo siento como que nunca tuve nada y gracias a Dios. Sí, porque hay un factor psicológico que hay que superarlo en toda lesión. Claro. Eso ahí. Pero, ¿cómo controlarte? Que quizás a veces tú decías, yo estoy ready ya. Y saber que no, que tenía que esperar. Esas ansias, ¿cómo...? Bueno, me acuerdo cuando empecé a parar. Es difícil. ¿Qué me estamos hablando? Como en noviembre. En noviembre. ¿Estaba aquí ya? No, en Tampa. Tampa, ok. Estaba en Tampa. Y yo me acuerdo, yo empecé a parar. Y yo, dije, yo estoy bien. Pero cuando trataba de tirar la bola para allá, la tiraba. Y yo decía, ay, mi madre. Oh. ¿Tú te sentías bien? Sí, pero cuando trataba de tirar, se iba el brazo. Y ellos me decían, no, tranquilo, que hay muchos que pasan así. Y trataba de tirarla. Y la quería tirar para allá y tiraba ahí. Pero, nada, después seguí, seguí, seguí. Vienes aquí, seguí trabajando. Y gracias a Dios, todo normal después. ¿El 20? Bueno, como te digo, voy para allá. Estamos ready, estamos de print training, jugando. Tú crees que tú tienes, por lo menos, algo ganado, ¿verdad? O sea, después me dijeron que tenías que jugar a off-field. Voy a jugar, estoy jugando a off-field. Porque Uchela jugó, jugó muy bien. Ese es el 19, me acuerdo, sí. ¿Eso te chocó, que te mandaban para off-field? No. No, 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 de verdad que no. Tú llegaste como un novato o tú pensaste que te iban a dar cierta consideración. Sí, yo pensé que me iba a dar cierta consideración. Pero a la misma vez nunca hubo eso. Pero no le bajé nunca. No le bajé, seguí trabajando. Y cuando me mandaron para off-field, yo dije, dale, vamos, vamos, vamos a darle para allá. ¿Tú nunca habías jugado off-field? No. Nunca habías jugado off-field. Toda mi carrera en Liga Menor fue tercera. Y nada, cuando fui para off-field, estaba fuerte entrenando. Me decían, oye, ya, yo no, dale, que yo quiero aprender, yo no quiero ir para Liga Menor. Ok. Sí. Y nada, y de ahí vino la pandemia. Y me quedé allá en Estados Unidos, en Tampa. Me quedé ahí entrenando para que digan, play ball, vamos, vamos, sí. Y nada, después cogimos para Nueva York, que hicieron el segundo spring trainer y ahí empezó todo la temporada. La temporada. Claro. Sí. ¿Cómo fue el ajuste en los jardines? La verdad que a los primeros era un poco difícil, un poco difícil, como era una nueva posición para mí. Pero, como te dije, a mí lo que me gusta está en el play juego en el juego. Y me dicen, oye, tú vas a jugar primera, tercera, le fil, le fil, le fil. Y digo, vamos, vamos, dale. Por eso lo que yo sé hacer, tú sabes. ¿Cómo manejar entonces los siguientes años? El sub y baja. Sí. Tú mismo, o sea, baja, pero estoy aquí ahora, me bajan de nuevo, me dejan en Liga Menor. ¿Tú tuviste algún encontronazo? ¿Tú llegaste a discutir con el dirigente o con alguien? ¿Tú te molestaste un día, estrellaste algo? Con toda honestidad, te lo pregunto. O sea, no. O sea, yo entendía, o sea, que a través de con juego, la pelota es un negocio. Y, o sea, uno a veces, como quien dice, empleado de ello, uno se encojona normalmente. O sea, como ser humano. Sí, porque yo me imagino que tú, un hombre que te vea acá, pero... Claro, uno se encojona. ¿Qué está pasando? Uno se encojona, pero a la misma vez uno trata de buscar la forma de estar como quien dice positivo, ¿sabes? Porque si yo me pongo a hacer un problema, después quien pierde soy yo. ¿Tú entiendes? ¿Quién te aconsejaba? Mi papá, mi mamá y algunos amigos míos. Porque me imagino que tú... Claro, claro. Había, oh, a veces, habían veces que yo decía, oye, yo no quiero hasta ni jugar más. Y ahí venía mi papá, me decía, oye, no, y yo después pensaba, ven acá, ¿y qué yo voy a hacer? Si yo no juego, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cuál fue la que más te dolió de que te bajaran? Eh, déjame, 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 o las que más te dolieron. En el 20, en ese mismo año, en el 20, me bajaban, ya tú sabes, era, oye, ven, ven tú, y incluso también en ese mismo año, yo iba, iba, bateaba, oye, ¿cuál te bajaste hoy? Y al otro día, para abajo. Entonces, yo venía, y estaba ahí, y jugaba. ¿Sue con los yanquis? Sí. Ok. Empujaba a carrera, ganábamos, y como quieras, ven tú, para abajo. Yo decía, pero Dios mío, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Y qué yo tengo que hacer? Entonces... Sí, porque si te daban, si te daban por lo menos un mes o 15 días, y tú no respondías, ok. Pero era, a mí ya me bajaban, ya era desde el hotel. Miguel, yo iba a un hotel, y ya me decían, tú tienes dos noches, aquí, ya, ya, estoy bajado. ¿Tú calculabas a partir de ahí? Ya, dos noches, iba al hotel, no, tú tienes dos noches, ya, desde el hotel me bajaban. Pero es duro, Miguel, y Alplay sabiendo eso, aún no sea cierto, pensarlo, ¿qué cosa te pone presión esta? Demasiado, es verdad, que pone presión, pero a la misma vez yo digo, ya, me lo voy a disfrutar, ya estoy aquí, me lo voy a disfrutar. Pero hay una cosa, que gracias a Dios, cuando yo cruzo la línea, cuando yo llego al play, que cruzo la línea, ya mi mente está en mi trabajo. Yo creo, gracias a Dios, yo tengo eso, que yo, desde que estoy en el play, se me olvida todo, se me olvida todo, y nada, y le da para allá, pero era bien difícil, era bien difícil. ¿Y para atrás de nuevo? Oye, una vez había un doble juego, y ese fue este año, y tuvimos que ir para Cleveland, ¿en el 22? Sí, el año pasado, para Cleveland, y hay un doble juego, y yo llegando, oye, me dice uno de los coches, oye, no trate de hacer mucho, oye, que como quiera, ya tú sabes lo que viene. Él te lo dijo en buena forma. En buena forma, oye, tranquilo, tú sabes, no trate de hacer mucho, juega a tu juego, como quiera, después del juego. Tú no has terminado de entrar, y ya sabes que te va. Ya tú sabes, y era difícil jugar así, era difícil jugar así, pero a la misma vez yo dije, todo hasta un día, todo hasta un día, y yo sé que mi momento va a llegar, yo lo único que no puedo bajar es a mi trabajo, siempre seguía trabajando igual, y esperando mi oportunidad, y todavía sigo trabajando de la misma manera, o sea, no sé, oye, es que tiene que trabajar, no, no, yo sé lo que tengo que hacer. ¿Quién era tu desahogo en el equipo? Un compañero que te decía, porque me imagino que alguien tenía que decir, oye, me siento mal, me siento mal por Miguel, o sea. Todito, 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 de verdad, ellos tampoco ni sabían qué decirme, porque era algo como, como dicen, a veces como si era de maldad. ¿Tú le llegaste al mensaje que era de maldad? Bueno, de verdad, ya yo ni le paraba a ella, yo, sí, está bien, ya, yo no quería ni mirarle la cara ni al gerente, ni nada, porque... ¿Era Cashman que te lo decía? Sí, no, él no, era el manager. Ah, tú decías boom. ¿Cómo te llevaba con él? Bien, bien, de verdad, sí, muy bien. O sea, tú no sientes que él, tú sientes que él te apoyó, ¿no? O era un teatro, o tú sentías que él te... ¿Cuál te llegó a decir cosas que...? Sí, yo me daba mi apoyo y siempre me hablaban conmigo, o sea, cosas positivas, me decían no te desenfoques, o sea, tu momento va a llegar, ya sé que es difícil y son cosas que también ellos no controlan, pero... ¿Tú no llegaste a hablar con Cashman? Sí, llegué a hablar con él una vez. ¿Qué le dijiste? O sea, hablé con él y eso, y le pregunté una vez que cuáles eran los planes, que cuáles eran los planes, eso fue el año pasado, cuáles eran los planes, que yo estaba ready, así, que yo quiero jugar pelota y yo quiero jugar en Grandes Ligas, que yo estoy ready para jugar en Grandes Ligas. Entonces, tú sabes, como gerente al fin, no dijo, me dijo, no, que mírate, faltando un día para acabarse el epic trainer, no sabía que como, quién iba a ser el equipo, o sea, ¿cómo tú me vienes a ver así eso? Pero, yo dije, bueno, ya, yo sé, eso es que voy para AAA, así mismo fue, al otro día no, es que tú vas para AAA y eso, y nada, lo que hice fue, seguí, fui para AAA, seguí bateando y... ¿Y por qué tú no, qué tú vas a buscar el Liga Menor? Estaba bateando un viaje, bateando muchísimo, y luego me suben, y yo, bueno, me van a dejar, me bajan, voy a AAA, me suben, me bajan, pasan los cambios, no me cambian, no hacen nada, y yo, pero Dios mío, ¿y qué es? Entonces, tampoco me decían nada. Pero, ¿seguro que tú no peleaste con nadie? No. No, no, nadie, ni estrellaste, ni rompiste nada. No, yo no peleé. Incluso, me decían, me acuerdo yo, me dio un señor que trabajaba ahí, wow, el masajista, me dijo, yo te admiro, ¿por qué? Porque tú, a pesar de todo, mira cómo tú vienes. Eso fue cuando me llevan a un apartase squad, por si pasaba algo. Pues tú, mira cómo tú estás. Y yo, pues yo digo, yo me siento mal, pero, ¿qué voy a hacer? Yo lo que sé es jugar pelota. Si yo hago algo malo, yo tengo 27 años, si yo hago algo malo, me joda mi carrera, mi familia, todo, o sea, se va todo abajo. Claro, uno se encojona, pues como ser humano, tantas cosas uno dice, pero a la misma vez tú dices, pero coño acá, yo no me voy a llevar de que ellos me jodan a mí mi vida, porque si me jodan mi vida, sigue todo igual. Ah, no, no, ¿entiendes? ¿Ves, Rousseff fue de la pelota y ahí es que se ha dado línea en grande el día? Entiendes, entonces fueron cosas que nunca hice un problema, de verdad, nunca, nunca dije que discutí con alguien, no, 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 no. O sea, que tú del 20 al 22, tú como 10 o 11 veces subes y bajas, bajas y subes. ¿10 o 11? 10 o 11. ¿Fueron cachú? Ya lo sabes, ya porque el año pasado pusieron unas reglas, no me podían bajar más allá y ya lo que hicieron fue que ponerme en asignación. Sí. Que ese fue otro momento, ¿verdad? Sí. Se agotaron las opciones. Sí. Y entonces, ese fue otro trago amargo también. Sí, de verdad que sí, pero a la misma vez dije, Dios los quiso así, o sea, algún día iba, algo había que pasar, algo tenía que pasar. Tío, nada, 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 nada para siempre. Claro, claro, y ni o sea, y como te digo, no era el primero ni el último. Eso es así. ¿Qué le pasa a eso? Sí. Y también, y eso te lo pregunto, tiene que estar bien, y vuelvo al punto, o sea, tiene que, sin cómo tú decís, déjame llevar mi ropa para dos días porque, o sea, armo el bulto, me voy, vengo. No, yo tenía que andar con dos maletas. Yo andaba con dos maletas. ¿Era así? Sí. Dos maletas y una de mano. Ay, Dios mío. Y el bulto y la batera, sí. ¿Tu plato preferido cuál es? Me gusta el moro. Sí, tú la rocero. Sí, un morito de guandulo, una carnita de chivo y una ensalada de aguacate. Resuelto el tema. ¡Oye! ¿La cocina de cocinar? No, 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 no llego hasta ahí, ¿no? No llega hasta ahí. El moro sí, pero el otro no. ¿El otro? Sí, sí, sí. Miguel, ok, te colocan en asignación y te cogen los piratas. Sí. Háblame de ese momento, cómo lo viste y cómo fue, aunque parte final, pero cómo fue la vida con los piratas. Wow, de verdad que me sentí contento de esa oportunidad que me dieron los piratas y los muchachos, había muchos dominicanos, Neil Cruz, Castro, mucho más y americano, o sea, yo conocía y, o sea, conozco y de verdad me trataron muy bien, me trataron demasiado bien, en la cocina, en todos lados y contento de que yo esté ahí y eso y también jugué todos los días, tenía muchos que no jugaba, yo jugué como quien dice, ocho, diez juegos con ellos, todos, todos los días, me sentía bien, me sentía de verdad cómodo. ¿Sentiste que te quitaste un peso de encima? De verdad sí, me sentía bien porque, o sea, cuando uno juega, yo estaba en el portador siempre todos los días y me dan la oportunidad, me dicen, oye, tú vas a jugar, vas a jugar mañana, vas a jugar mañana, vas a jugar, o sea, es algo que, eso es lo que uno anda buscando, ¿sabes? La vez que se pidió el cambio, fue tu abogado, fuiste tú, ¿tú crees que eso estuvo bien o tú te dijiste, o tú pensaste por qué no debiste hacerlo? Bueno, aclarando ese tema, te voy a decir cómo fue eso, vienen una, a mí me bajan, ¿verdad? Yo. ¿Dónde estaba en ese momento? En Nueva York. Nueva York. Estaba en Nueva York. ¿Estamos hablando de qué mes? ¿Te recuerdas? No me acuerdo, no me recuerdo, no me recuerdo bien. Vienen y ya, yo estoy en AAA, como te digo, metiendo manos, vi a Grande Liga y estoy jugando bien también. Cuando vienes en esto, ay, que pa' la oficina, tío, mierda. ¿Quién te dijo? El coach de la banca. Sí. Cuando vienes que me bajan, yo le digo, hablo con el mani, le digo, con todo el respeto, usted se merece, de verdad, yo no me siento bien, yo no me siento bien, yo quiero jugar en Grande Liga, si ustedes no me quieren tener aquí, déjenme ir a otro lugar. De verdad, ya es demasiado y yo quiero jugar pelota y de verdad yo no me siento bien, déjenme, déjenme ir. Y dígaselo, el gerente no estaba ahí, si quiere hablar con él y eso. ¿Tú dices tranquilo, calmado? Claro, claro, normal y incluso le dije, discúlpeme, yo sé que usted no, usted no hay que controlar esa cosa y eso, ¿qué pasa? Ahí mismo me tiró a mi papá. Cuando mi papá me tiró, no, aquí que me bajaron y eso. Entonces yo voy saliendo del play y eso, y lo que hago es que llamo a mi papá. Entonces, cuando yo le digo a mi papá, me bajaron y eso, pero yo hablé con el manager, y le dije, de verdad, que me dejen la oportunidad de irme a otro lado, que ya, no querían. Sí, que no quería estar ahí, que me dejen ir a otro lugar. Pero eso fue entre él y el manager y yo, que hablamos de eso. Y yo le digo a mi papá, porque a mi papá, entonces vino una persona, yo no sé, Héctor Gómez, le escribió, oye, bajaron a tu hijo, ¿verdad? Mi papá está preocupado por esas cosas que yo le dije. O sea, que no quería estar ahí y que me dejaran en otro lugar a jugar. Cuando mi papá le dice, oye, pero ¿tú crees que es esto y esto y esto que él le dijo? Está bien, porque mi papá está preocupado. Cuando, al otro día, yo estoy acotado, me levanto, o sea, si uno quiere varios días libres, yo lo cogí libre, pa, relájame, chile. Me quise de una vez, ¿no? Claro, cuando yo veo las noticias al otro día, yo el teléfono, yo, wow, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué es en el anduja? Él dijo, y yo, oh, ¿y cómo pasó eso? Porque yo no salí ni a hablar con la prensa ni con nadie. Yo quien se lo dije fue a mi familia. Cuando, nada, mi papá luego me dice, vale, cometí un error, le hice esto y esto, discúlpame. Y yo, no, no tenía que hacer eso, que esas son cosas privadas. Y te afectan mucho. Exacto. Te afectan mucho. Exacto, pero no fui yo que salí diciendo, mira, yo quiero que me cambie. Incluso cuando a mí me bajaban, yo, pa' no hablar ni con la prensa o algo, trataba de evadirlo, ¿sabes? Porque a veces uno... Sí, en el momento puede cometer un error. Tú entiendes. Entonces... ¿Y no te conviene para nada? No, no me conviene. Yo trato de cuidarme de eso. Pues, como quieras, tú vas para Liga Menor. ¿Entiendes? Entonces, trato de cuidarme de eso. Yo, como te digo, yo lo que sé es jugar pelota. Yo no soy ingeniero. Yo tengo que cuidar mi carrera, mi vida, la mila, mi familia y todo. ¿Tú crees que quizás por eso también te dejaron un chima de tiempo en Liga Menor? ¿Por qué eso se filtró? O sea, ni idea. Porque ellos hacían lo que ellos querían, como ellos querían. ¿Tú volviste al equipo ese año? Sí. ¿Pero qué tiempo después? Después, volví, volví. ¿Pero después de un mes? No, no creo. ¿No antes del mes? Sí, porque ellos lo tomaron. ¿No te dijeron nada por eso? Es que yo no, o sea, para toda la bajada que me dieron, yo no hacía nada, como quien dice. Ok. Para todo lo que me hicieron, o sea, ellos sabían que algún día iba, porque a mí me bajaban y yo, está bien, gracias, nos vemos pronto. Está bien, gracias, nos vemos pronto. ¿Tú lo haces siempre así? Claro. ¿En cada momento? Claro, nos vemos pronto. Thank you, está bien, nos vemos pronto, está bien. ¿Eso es lo más que tú decías? Claro, yo nunca, eso fue esa sola vez, porque ya yo dije, oye, demasiado. Pero yo no, yo no discutía ni nada, ¿no? Eso es. Sí. Ahora mismo, entonces, ¿cuál es el panorama? ¿Cómo te visualizas? Conversamos fuera de cámara, y aunque tú no estés en el roster con los piratas, sí tienes el salario de Grandes Ligas, que eso se acordó. Sí, sí. Pero vamos a decir al público, ¿cuál es la situación real con los piratas? Exacto, de verdad que en noviembre me dijeron, oye, vamos a acordar algo del arbitraje, para evitarlo. Para evitarlo, exacto. Yo digo, oh, claro. El abogado me dice, oye, los piratas quieran hacer esto. ¿Cómo se llama tu abogado? Gio. Ok. Gio. Cuando estamos ahí, yo, claro, vamos, vamos para encima, dale para allá. Acordamos de eso en noviembre, y nada, yo sigo aquí. ¿Depo qué acordamos? Ahí yo entro a jugar invierno, juego. Y luego estoy aquí entrenando, estoy entrenando, entrenando, y ahora hace como dos semanas, si mal no recuerdo, dos o tres semanas, estoy aquí, me llaman, yo, ese número. Cuando cojo la llamada de eso, y me dicen, oh, mira, nosotros necesitamos espacio en el hostel y esas cosas, pero nosotros te queremos, cualquier cosa así no te coge nadie, tu salario va a ser igual con nosotros, aquí, o si está en otro equipo, va a ser lo mismo. Sí, porque eso se acordó. Claro. Entonces me lo tomé así, de sorpresa, pero a la misma vez dije, bueno, Dios es el que sabe, yo seguí, ese mismo día seguí, fui a entrenar, normal, yo seguí mi entrenamiento normal, porque yo digo, este, o sea, yo he pasado mucho y eso no es nada, eso pasa en la pelota. Entonces, seguí entrenando y para llegar ready, llegar ready al entrenamiento, entonces todavía estoy con ellos, voy para allá para entrenamiento y también tengo oportunidad de competir por un puerto. ¿Te dijeron eso? Claro, claro, pues cualquier cosa puede pasar, yo voy para entrenamiento y con ellos, sí. Por lo menos tienes la tranquilidad ahora de que va a tener tu salario acordado y que es un salario de Grandes Ligas, no importa donde estés. Exacto, exacto, pero la meta no es esa, la meta es, o sea, estar en Grandes Ligas, o sea. Miguel, ¿y tú no has tenido un día que tú dices, ven acá, Dios mío, ¿por qué tantas pruebas? Como me dijo Jansen, o como uno lo lee eso, dice, Dios le manda la batalla a nosotros al lado porque yo no soy Rambo, no hay un día que tú no lo has visto, tú no lo has pensado eso. No, porque yo digo, hay muchas personas, yo pienso, yo aprendo mucho de las otras personas, yo digo, hay personas que están pasando cosas peores y por lo menos yo estoy, por ejemplo, un equipo profesional, le doy la gracia de estar ahí con ellos, que me dieron la oportunidad de por qué los Yankees me pusieron así, en asignación y de verdad que, digo, si Dios lo hace conmigo porque Él sabe y como te digo, gracias a Dios, de ahí yo puedo, de mi trabajo puedo comer y eso, o sea, yo digo. ¿Tú ves siempre los buenos? Claro, como te devuelvo y te repito, yo trato de estar mentalmente positivo, eso me ayuda a mí, a mí no me gusta ni hablar mucho de cosas negativas, porque lo negativo llega solo, a mí me gusta siempre estar en lo positivo, pero no soy un robot tampoco, pasan muchas cosas a veces por la cabeza de uno. ¿Tú quieres una sola oportunidad de que te dejen jugar tranquilo como en el 18? Sí, me gustaría de verdad que me dejen. ¿Tú crees que tú puedes dar tres dajones en la Liga? Eh, claro, claro, yo le puedo dar, sí. ¿Si ese chance llega? Si me dan el chance yo puedo jugar, yo tengo la capacidad de jugar en Grandes Ligas, sí. ¿Ese es tu, tú estás claro en eso? Yo la meta, yo lo que quiero es la meta es que me dejen jugar, si me dejen jugar yo sé que yo puedo seguir demostrando mi talento en el terreno. Yo es un muchacho joven, yo lo entero, y tu salud, tú has estado muy bien, después de la cirugía. Yo nunca, o sea, a la mano, sí, pero son cositas, sí, leves. Sí, porque usted es el que juega. Son cosas que pasan. Claro, al pelotero algo le duele en un momento determinado, el movimiento ahí. Sí. ¿Qué tú le pides a Dios? Que me dé sabiduría y entendimiento, que me ayude a mí y a mi familia siempre y que me siga llevando por un camino bueno. Cuando los demás te preguntan sobre tu situación, ¿qué enfoque tú le planteas? La respuesta tuya, ¿cuál es? Bueno, nada, como te digo, trata de decirle lo que es normal y como te digo, son cosas que pasan y yo no soy el primero ni el último, a muchos peloteros le han pasado muchas cosas, yo tengo que aprender de los otros y aprender de las otras personas, no tal vez de los peloteros, de cualquier otra gente también. ¿Tú siempre tienes el bulto ahí por si acaso preparado? No, porque esas cosas van a pasar, esto está lleno de cosas buenas y malas y estamos en el mundo, o sea, yo le digo lo que es y ya no es mal, porque eso no es nada, eso, la vida de nosotros como quien sea pública, yo no puedo esconder, yo no puedo esconder nada. Pero yo me he sorprendido con la tranquilidad que tú hablas del tema, porque yo me imagino que en uno de esos momentos de rabia, o sea, pero tú lo hablas normal y mira que tú no has dicho, no has dicho cosas nada negativas de los Yankees, por ejemplo. No, no, es que no hay que decir nada de eso, porque como te digo, esa es mi carrera, esa es mi vida, ellos me dieron la oportunidad de filmar, ¿entiendes? Y nada, no tengo que hablar de cosas negativas de ellos ni de nadie, porque esa es mi carrera y yo quiero que, y me gustaría durar mucho tiempo jugando pelota. Si tú tienes que, si tú quisieras tomar un turno como visitante en Yankees Telles. Dime la verdad. No, es que eso son cosas, eso van a pasar, si Dios quiere eso va a pasar, pero que Dios tenga el control de todo. Sí, sí. Quizá sale un paro para allá, Pablo. No, 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 no. No, no, no. Hay muchos muchachos ahí que son mis panos, son mis panos los tíos. Sí, pero está bien, pero yo me imagino que si tú dos honrón ellos se van a sentir alegre. No sé, no sé, de verdad que no sabía, no sé, no sé. ¿Cuándo te vas para el entrenamiento? Ya pronto ya, como en dos semanas o diez días por ahí. ¿Está todo bien? Sí, nítido, nítido, nítido. Está todo bien, está todo ready, poniendo todo ready allá para llegar y enfocarme en mi trabajo. Y llegar desde el día uno. Sí, sí. ¿Cómo ha sido siempre? Claro. ¿Económicamente bien? Claro. ¿Tú has cuidado tu dinero? Sí, sí, gracias a Dios, sí. Tengo, o sea, mis cositas como pobres, ¿sabes? Que uno trata de mantenerse a su nivel. Me gusta, o sea, como a todo el mundo le gusta su cosa buena. Si me gusta algo y puedo comprármelo, me lo compro. Pero todo a su nivel. Pero a la misma vez digo, yo trabajo mucho, yo tengo que darme mis gustos. Sí, pero tranquilo. Dentro de lo que cabe, claro, claro. Sí, claro, claro. Sí, como la ves esa, ¿no? Llévame a Sara. Sí. Sí, porque yo me imagino que tú también, al darte cuenta que la pelota es hasta un día. Sí. Tú dices, bueno, espérate, el dinero hay que cuidarlo. Sí, claro, claro. Sí, pero uno trata de poner su dinero en buenas cosas. En buenas cosas. Invertirlo bien. Exacto, invertirlo bien y estar tranquilo. Uno lleva haces de cualquier cosa. Ah, el entorno. ¿Tú te cuidas de eso? ¿El entorno sea...? No, mi entorno no son mi misma familia, mi misma familia. Yo, aquí me gusta estar por aquí, por el campo, por donde me crié y eso. Sí, porque siempre a veces aparecen gente que dicen, tú eres el mejor, güey. No, 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 yo no. ¿Pero para que gastes los cuartos? No, 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 yo no me llevo de esas cosas. Yo me mantengo tranquilo y por eso te digo, me gusta estar aquí, estar por aquí, por el campo, tranquilo. Y aquí yo soy feliz, por aquí. Sí, sí, pero eso ayuda bastante. Sí, claro. Por el entorno a veces, hay mucha carrera y mucho dinero que se ha agotado por el entorno. Sí. Eso es. Mi hermano, si tú tienes que darle un consejo al joven que lo está viendo, ¿qué usted le diría? De verdad que siempre se agarren de Dios, se agarren de Dios, se lleven de los consejos de su padre y su madre, que estudien y que nunca vean, o sea, que si trabajen fuerte, nunca vean sus metas, muy lejos, que trabajando fuerte se logra muchas cosas aquí. Si te encuentras con Dios, ¿qué tú le dirías? Guau. Que gracias por todo, gracias. Gracias por todo lo que me ha dado y por... Trago amargo, trago dulce. Por todo, por todo. Sí, porque eso es parte de la vida. Sí. Mi hermano, gracias por tu tiempo. Gracias, gracias a usted. Y vamos a ver si llega esa oportunidad de jugar un tiempo completo y usted tiene el talento para eso. No, no, si Dios quiere es estar trabajando para eso. Entonces, cuando llegue el año de 25, ojalá nos hablamos de nuevo. Si Dios quiere. Pasamos balance. Si Dios quiere, si Dios quiere. Ya sabes, tenemos el compromiso, pero para que eso llegue pronto, si Dios quiere. Si Dios quiere, si Dios quiere, claro. Y lo felicito por el equilibrio que ha logrado mantener. Gracias, gracias. Eso es importante. No, gracias, gracias. El reaccionar mal trae malas consecuencias. Exacto, exacto. A veces uno tiene el derecho, pero a veces uno tiene la razón por lo exigen mal. Exacto, porque dime. ¿Qué tú vas a ganar con eso? Dime. Es verdad. Nosotros, o sea, uno ama la pelota, ¿entiendes? Uno ama la pelota, entonces uno no puede volverse loco. Tiene que estar ready cuando llegue el chance. Uno no puede llevarse de, por ejemplo, la persona, oye, que tú tienes que hacer esto. No. ¿Por qué? Quien pierde soy yo, al final. Yo me voy de la pelota, a mí me botan la pelota así, igualitica. ¿Entiendes? Exacto. Entonces, dime, ¿cómo como yo? ¿Cómo como mi familia? Y hoy tú quieres demostrar que tú tienes, porque te firmaron para algo. Exacto. Y eso va a llegar... Exacto. Eso está ahí con Dios, sí. Si Dios quiere. Yo tengo fe de eso. Amén. Sí, sí. Miguel Andúa fue nuestro invitado en Círculo de Grandes Ligas. Nos vemos, nos veremos en una próxima ocasión. Dios mediante. Ahí.